Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo súper pedido y es un maquillaje de ojos con las cositas de Colourpop. En concreto es con la paletita Zingara que ya os comenté por Instagram que me encantó y os gustó tanto, tanto, tanto que me pedisteis que os grabara ese look y que os contara mi secreto. ¿Y por qué mi secreto? Porque al parecer, yo esto no lo sabía, pero al parecer las sombras de Colourpop son un poco complicadas de utilizar porque son muy cremosas y porque cuesta trabajo coger con el pincel el producto. Pero no os preocupéis porque yo os traigo mi secreto que no sé si ya lo conoceréis o no, pero bueno, a mí me funciona muy bien. Como estáis viendo, los ojos están muy... el color está muy intenso, así que bueno, pues si os interesa, quedaros, que empezamos. Bueno chicas, es muy sencillo. Yo no sabía de esto de que las sombras de Colourpop eran así como un poco complicadas de utilizar. A mí realmente no me han parecido tan complicadas. Sí que es verdad que noté eso que decís, que cuesta un poco de trabajo coger el producto con el pincel, pero bueno, yo os voy a traer mi forma que es muy sencilla y creo que os va a aparecer o que os va a gustar. Veréis, las sombras de Colourpop son como en formato polvo, pero realmente si la tocáramos con el dedo sería una textura más bien crema o incluso podríamos decir un poco mousse. Yo lo que hago es que con el pincel cojo y en vez de frotar, yo lo que hago es que pincho el producto con los pelitos del pincel para levantarlo y bueno, crear como una especie de polvito que luego intento coger con el propio pincel y es cuando ya, como veis en la imagen, el producto se ha quedado en los pelitos del pincel. ¿Qué pasa? Que si restregáramos como si estuviéramos tocando con la yema del dedo esa misma función con el pincel lo que hacemos es que realmente estamos acariciando un producto que parece polvo, pero en realidad es como crema entonces no vais a coger bien el producto. Como os digo, tenéis que levantar el producto con los pelitos del pincel y una vez ya se ha levantado lo cogeis y podéis aplicarlo en el ojo sin problema. Este es mi truquito, no tiene nada del otro mundo, a lo mejor si no caéis pues es verdad que es un poco más complicado pero bueno, para eso estamos chicas, para ayudarnos. Y nada más y comenzamos con el maquillaje que he intentado que sea muy sencillo, solo con las cuatro sombras de la cajita Zíngara y un delineador de Models On, que como ya sabéis es mi favorito. Así que bueno, pues quedaros porque va a ser muy sencillo y os va a encantar. Además es un maquillaje muy propicio para la época de otoño porque son tonos muy cálidos, son tonos rojizos, marrones y creo que os va a gustar muchísimo. Así que no perdáis la oportunidad y quedaros porque empezamos. Y comenzamos el look de ojo Zíngara con color pop. Para empezar vamos a poner el exir con una brochita en forma de llama bastante puntiaguda sobre la cuenca y la vamos a ir difuminando muy bien. Esto es algo que yo, pues es una manía que tengo y es primero poner siempre la cuenca y a partir de ahí pues voy aplicando las demás sombras. Con una lengüita de gato también vamos a aplicar la misma sombra el exir sobre la parte inferior de la línea de agua. Vamos a difuminarla muy bien para que todo quede compenetrado. Jinkie es la sombra perfecta de este cuat de sombras para lo que es el párpado móvil. Yo como lo estáis viendo lo aplico en el primer tercio del párpado móvil, incluso pillando casi casi todo el párpado, lo que pasa que la parte exterior la dejo para dar profundidad con otra sombra más oscura. Paradox sin duda es la sombra estrella de este cuat de sombras. Yo la voy a aplicar en el párpado, o sea en la parte externa del párpado móvil y la verdad es que me encanta ese tono granate que le da. Hay que difuminarla muy bien, eso sí, como estáis viendo caen algunos restos por la parte de abajo que luego ya retiraremos sin problema con una brochita. Pero ahora lo que hay que hacerla es fundirla muy bien con la cuenca y sobre todo con el brillito que habíamos puesto en el primer tercio del párpado móvil. Con el mismo pincel vamos a, y sin mojarlo más sombra, vamos a ir dando también profundidad a la línea de abajo, a la línea de agua de abajo, para que todo también quede muy compenetrado. Y con Shiker vamos a hacer dos cosas, por un lado vamos a terminar lo que es el look y vamos a dar toda la profundidad que este look está pidiendo, este look de ojos, por la cuenca y por el extremo exterior del ojo, como estáis viendo un poco más afinado, no tan difuminado como hemos hecho con la sombra anterior. Lo vamos a hacer por aquí con la V externa, como solemos llamar. Y por otro lado, y para finalizar ya del todo lo que es la aplicación de las sombras, con un delineador muy finito y la misma sombra, vamos a delinear también la línea de agua por abajo para ya terminar de darle el toque final al look. Como veis queda muy definido lo que viene siendo tanto por arriba como por abajo el look con este toque. Creo que lo he dicho un millón de veces y es que el delineador de doble punta de Models me encanta. Podéis conseguirlo en Maquillalia y bueno pues yo es que esta es mi técnica para delinear el ojo. Empiezo con una raya finita justo en la línea de pestañas y ya a partir de ahí voy perfeccionando con la punta porque esta de fieltro es súper precisa, no es nada traicionera porque otras aunque sean de fieltro la fórmula es muy líquida y esta es una pasada, a mí me gusta muchísimo. Y ya sí que sí, para terminar vamos a aplicar máscara de pestañas, yo pongo siempre mi favorita de la Sensational de Maybelline, me encanta su forma del gupillón de cucharita, me manejo súper bien y creo que me deja las pestañas densas y abiertas en abanico, me encanta. Y bueno chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y que os haya parecido súper sencillo. A mí por lo menos me ha resultado muy sencillo y ha sido un maquillaje que he terminado en muy poco tiempo como habréis visto. Si tenéis más sugerencias o vídeos que os gustaría que hiciera, pues por favor dejadmelo abajo en comentarios y recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Además, también os dejo enlaces de mis posts en el blog y de vídeos muy interesantes que sé que os gustan y que os lo dejo justo enlazados en la cajita de info para que os sea mucho más sencillo ticar y ver más vídeos de mi canal. Nada más chicas, espero que os haya gustado y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!